Reflexiones para el alma Dios le pide tres cosas a sus hijos Haz lo mejor que puedas, donde estés, con lo que tengas ahora Folclor afroamericano No hay garantías en la vida, pero sí es seguro que vas a cosechar lo que siembras Si das 100% de tu atención, tu energía y tu tiempo a algo Eso es exactamente lo que recibirás Enfocar tu tiempo y tu atención en algo que no puedes hacer y no tienes Asegura que recibirás más de eso mismo Cuando te concentras en carencia, debilidad, falta y culpa Seguramente se te hace en una realidad Nadie tiene todo, pero todo el mundo tiene algo Usa ahora mismo lo que tienes Úsalo sabiamente, libremente, con amor Donde quiera que estés, usa tu tiempo, tu energía y tus talentos Para hacer lo mejor que puedas en el presente No te pongas a pensar en lo que te falta No pierdas tiempo en desear que será mejor Asegúrate de que das todo lo que tienes para garantizar Que recibirás todo lo que necesitas Yo estoy dando todo en mí en este momento ¡Suscríbete al canal!